Es para mí, como alcalde de Cebrero, es un verdadero honor y un orgullo dejaros con David Terreira para que pronuncie el pregón de los carnavales del año 2019. ¡Viva el carnaval de Cebrero! ¡Viva! Buenas noches, cebrereños, cebrereñas y visitantes. Es para mí un orgullo ser el pregonero de los carnavales de mi pueblo. Y aunque hay que ser muy valiente para venir a Cebreros a hablar del carnaval, aquí estoy. Porque como buen cebrereño llevo un poquito de esta fiesta en mi ADN. Los cebrereños somos carnavaleros, somos carnaval, por lo que llevamos dentro, lo mamamos, lo vivimos y lo reivindicamos. Todos los años he vivido este momento tan especial a pie de plaza, junto a vosotros. Pero esta vez os veo desde este balcón, por el que han pasado personas de fama y prestigio. Es muy difícil transmitir el orgullo, la alegría, la responsabilidad que siento por estar aquí, intentando expresar lo que estas fiestas significan para mi pueblo y mis paisanos. Los recuerdos del carnaval y el pasado pasan ahora por mi memoria. Cuando de pequeño me disfrazaba en el colegio, ya siendo más mayor he salido con mis amigos a desfilar, días y noches de gran diversión, y los nervios hasta que llegue el siguiente carnaval. Nuestro pueblo es conocido por muchas cosas. Tenemos el privilegio de ser el pueblo del primer presidente del gobierno, tener unos vinos famosos, pero desde luego, si algo en Cebreros es un referente, es por el carnaval. Cada año miles de personas vienen a disfrutar de los desfiles, pasacalles y sobre todo de nosotros, los cebrereños, los verdaderos protagonistas de estas fiestas. Un año más salimos a la calle a bailar, a cantar, a sacar adelante la fantasía y el humor, y lo hacemos todos juntos, compartiendo nuestro gusto estípico, nuestro vino y sobre todo nuestra forma de sentir esta fiesta. Llevo muchos años jugando en la Cebre, y sé qué significa llevar a Cebreros con orgullo por allí donde vamos. El fútbol ha sido precisamente lo que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí, inaugurando estos carnavales. Estoy seguro de que si existiera una presencia de los mejores, estarían en primera división. Llega la hora de despedirme, y no sin antes desearos que paséis unos buenos carnavales, que os divirtáis y disfrutéis, aunque no tengo ninguna duda de que lo vais a hacer. ¡Viva el Carnaval de Cebreros! 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 Gracias por ver el video.